Para ocultar la verdadera natureza del fenómeno y sus actuaciones negativas para los humanos. El mejor esclavo es aquel que no es consciente de su condición. Existe más en este planeta de lo que nos han hecho creer. Existe la posibilidad de que el planeta Tierra sea una granja humana. Es el mensaje que nos dejó Salvador Freicedo. Inteligencias hostiles que nos desprecian. Trata de controlarnos y de influenciar nuestras ideas y nuestras creencias. Esto es Sabiduría Prohibida En sus diferentes obras, Freicedo narraba hechos inexplicables y hasta absurdos pero hechos reales según él, que investigaba y de los cuales fue testigo algunas ocasiones. Un hombre bien estudiado y preparado, cuyo conocimiento lo llevó naturalmente a cuestionar lo que nadie se atrevía, lo hizo públicamente por lo que fue excluido de la orden de los jesuitas, expulsado de algunos países y hasta encarcelado. Las siguientes son revelaciones que Freicedo nos relata en su obra, La Granja Humana, acompañado de cuestionamientos sociales duros y crudos que, más de 30 años después, siguen siendo vigentes. El siguiente contenido solo es para mentes abiertas que se cuestionan sobre el significado de la vida, y que están dispuestas a indagar más allá de lo establecido y dictado por la norma social. Para la mente cerrada nunca habrá casos ni pruebas suficientes. Aquellas piensan que la ciencia es capaz de dar solución a todos los misterios del mundo, y que todo aquello a lo que ella no es capaz de encontrar una solución tiene que ser rechazado como absurdo o inexistente. Los detractores de todo el fenómeno y los eternos dubitantes que siguen diciendo que no hay hechos comprobados, lo que deberían hacer es leer un poco más y no hablar de lo que desconocen. Tampoco es el propósito el tratar de convencer al lector de que los casos son auténticos, y de que los hechos no se deben a errores o falsas interpretaciones, o que todo proviene de la mente y que en definitiva el fenómeno es real. Es una lástima que todavía se siga perdiendo el tiempo en eso y buscando pruebas para convencer a los inconvencibles. Salvador Freicedo Sus investigaciones comenzaron en el campo religioso, pero se dio cuenta de que los llamados fenómenos divinos, son parte de lo que la ciencia llama y ridiculiza como fenómenos paranormales, otro tipo de seres que están entre nosotros desde hace milenios los cuales nuestros líderes han negado su existencia. Hay una enorme cantidad de hechos que sobrepasan con mucho los límites de la ciencia, y que no son susceptibles de ser explicados por ella porque rebasan la capacidad de comprensión de nuestros cerebros. A lo largo de la historia han aparecido personajes increíbles o pasan cosas inexplicables, hechos que están ahí desde remotos tiempos, en todas las culturas y religiones. Curiosamente aquellos hechos no nos hacen despertar del letargo de las teorías sociales y los mitos religiosos, que cada uno los explican a su manera y conforme a sus conocimientos o a sus intereses, y tienen sumida y ciega a la humanidad caminando por un camino sin salida que únicamente lleva a la autodestrucción. Los poderes constituidos prefieren ignorarlos u ocultarlos por razones políticas, y los jerarcas religiosos los llaman ángeles y demonios, que en nada se distinguen de las entidades a que aquí nos referimos las cuales actúan libremente en el planeta, con todos los seres humanos, sean de la religión que sean. El punto es investigar qué hacen esos tripulantes en nuestro mundo, y qué han estado haciendo siempre desde hace miles de años, pero no desde sus naves, sino mezclados con nosotros en nuestras calles, en el interior de nuestros hogares y sobre todo dentro de nuestras mentes. Privar al fenómeno ovni de su contenido psíquico, parafísico y hasta trascendente es no tener idea de lo que es el fenómeno. Lo mismo que creer que los milagros de todas las religiones son puramente divinos, sin tener nada que ver con los fenómenos que estudia la parapsicología, es ser simplemente un pobre fanático, y negarse a admitir que en este mundo hay muchos hechos extraños que contradicen las teorías científicas más serias, es ser un miope cerebral aquejado de ciencifitis. Salvador Freycedo Según Freycedo, existen dos tipos de dueños en el planeta Tierra, los visibles y los invisibles. Los dueños visibles son nuestros líderes en el poder, se pueden dividir en cuatro clases, políticos, militares, maníacos del dinero y fanáticos religiosos. Todos ellos llevan las riendas de un sistema que está hecho para que actuemos conforme a las reglas y normas establecidas, cada uno viendo y actuando por sus propios intereses. Lo más tétrico del caso es que los dueños visibles, lo único que hacen es obedecer las órdenes que los dueños invisibles les dictan, aunque lo hagan inconscientemente las más de las veces, no son más que marionetas de los invisibles, los llamados, dioses, que lejos de darle protagonismo al hombre lo convierten en animal de granja, o mejor, en soldado de filas. Le dan una espada o un fusil y lo ponen a quitar vidas por una causa sagrada a sus hermanos, a los animales, a todo lo que se ponga por delante, esa ha sido la larga, estúpida y triste historia de la humanidad. La humanidad es una granja de los dioses, entendiendo por dioses unos seres racionales, invisibles, superiores al hombre en entendimiento, en tecnología, que en fin de cuentas son los auténticos dueños del mundo. Los hombres creemos lo que ellos nos han hecho creer, y este es el origen y la esencia de todas las religiones, y en cuanto a nuestros conocimientos de la naturaleza, sabemos lo que ellos nos han dejado saber. En la actualidad, las cosas han cambiado radicalmente en este particular. La raza humana se ha liberado de muchos tabúes que los dioses le habían hecho creer, precisamente para que no avanzase, y desentraña por sí misma los secretos de la materia y de la naturaleza. Hay que tener en cuenta que estos misteriosos seres que nos dominan desde las sombras no son buenos ni malos de por sí, simplemente nos usan, al igual que nosotros usamos a los animales para lo que nos conviene, simplemente son como nosotros pero en otra escala evolutiva. Si nos conviene tratar bien a un animal, como una mascota, lo tratamos bien, pero si nos conviene tratarlo mal, somos capaces de quitarle la vida, o dejamos que alguien más lo haga por nosotros, para después comprar su carne y comerla sin ningún tipo de remordimiento. Lo mismo hacen con nosotros esos seres que dominan el mundo y la raza humana. Somos una granja de animales racionales, es parte de algunos de sus intereses, y seguirá siendo así durante mucho tiempo hasta que despertemos como colectivo. Es muy difícil para los animales de una granja rebelarse porque los granjeros son más inteligentes, saben lo que los animales necesitan para no rebelarse y saben prever las posibles rebeliones. Y como somos una granja de racionales, nos hacen creer ideologías que no solo nos impiden rebelarnos, sino que hasta nos llevan a pensar que es bueno estar sometidos, nos inventan valores morales que seguir, ideales por los que luchar, y con eso nos mantendrán entretenidos, distraídos, peleando unos contra otros, y olvidados del propio progreso y del de la humanidad entera, y sobre todo, ignorantes de que estamos siendo manipulados. Esos ideales y valores morales son las patrias, las religiones y las ideologías sociales y económicas en que la humanidad está dividida y que tanto daño le han hecho. Aquellos seres también tienen sus sociedades, sus problemas, sus dogmas, poderes políticos, no son muy diferentes de nosotros en ese aspecto. Aunque hay una diversidad mucho mayor en ellos a la que se da entre humanos, hay más evolucionados y menos evolucionados, benévolos o peligrosos, más inteligentes y de inteligencias distintas. La gran deducción es que el hombre no es el rey del mundo ni la criatura más excelsa de Dios, ni estamos en vísperas de abrazarnos eternamente con él si nuestras obras han sido buenas en esta vida humana. Es muy fácil salirse de los límites humanos en plan de novela o de ciencia ficción, pero es muy duro dejar atrás a base de hechos reales, el mundo que conocemos y adentrarse por el reino del, más allá, de entidades, espíritus, inteligencias y hasta extraterrestres en el que la psique se siente muy incómoda y se defiende, llamando locos a los que hablan de él. Aparentemente la ciencia oficial y los dirigentes de este mundo, ya hace tiempo que no sólo tomaron conciencia del problema, sino que decidieron que los hechos no eran verdaderos o se debían a otras causas. Esa es hoy la creencia dominante en la sociedad culta. No sabemos si todo lo que nos relata Freicedo es verdad, pero es indudable que él cree en lo que predica, y que tiene sólidos argumentos en cuanto a la estructura social y económica del sistema. Cada quien decide qué creer, pero sería insensato e irracional quedarse inerte y encogerse de hombros ante la posibilidad, porque su trascendencia sobre la vida humana podría ser de enormes consecuencias, aunque desgraciadamente esa sea la actitud de la mayoría de la gente cuando tiene que tomar decisiones trascendentes. Por muy extraños o fantasiosos que sean los hechos, esa no es razón para no investigarlos o darles una oportunidad con una mente abierta, y salirnos de nuestro personaje para ver hasta donde los pensamientos y comportamientos que creemos propios son, en realidad, pertenecientes a las reglas y dogmas de una granja. Es momento de empezar a evolucionar hacia el estado de superhombre. La liberación llegará el día que haya suficientes hombres que quieran ayudar verdaderamente a sus hermanos, suficientes hombres libres internamente, libres de ambiciones, de sus miedos y de sus dependencias voluntarias, con suficiente adultez intelectual para no dejarse engañar, y para que su mente se haga más creativa y se prepare para futuras etapas, aunque esto se vaya dando poco a poco.